En el Partido de Acción Nacional, el dirigente municipal Alfredo Língal Tamirano denunció que los delegados de las comunidades rurales aquí en León están siendo obligados por servidores públicos adscritos a la Dirección Municipal de Desarrollo Rural a afiliarse al PRI. De acuerdo con el panista, se amenaza a los delegados con separarlos del cargo si no se afilian al PRI. Aunque omitió dar los nombres de los denunciantes, Língal Tamirano señaló que fueron tres delegados, los que acudieron al Partido de Acción Nacional para denunciar esta presunta coacción. El dirigente municipal del PAN señaló a Felipe González Muñoz como el responsable directo de la supuesta afiliación forzosa. Le advirtió que podría haber consecuencias legales dado que los servidores públicos que obligan o coercioran a sus subordinados a afiliarse a un partido político cometen un delito electoral. Esto dijo Alfredo Língal Tamirano. Leonardo, yo digo, ¿qué tan mal se siente el PRI que tiene que obligar a los campesinos a afiliarse a su partido político? ¿Qué no es suficiente con los apoyos y con los programas de gobierno para poderlos convencer de las bondades de aquel partido? ¿Qué no es el PRI que ahora se ven en la penosa necesidad de afiliarlos de manera obligatoria a un partido político? También Língal Tamirano señaló que el PRI incurre en otro delito electoral al utilizar recursos públicos para beneficiar al PRI a través de la publicidad. Esto porque se han pintado 10 bardas en colonias como Cañón de la India, Lomas de Guadalupe, San Javier y adquirientes de Ibarria en las que se afirma que es un logro del PRI la construcción del parque lineal La Sardaneta, de nuevo Língal Tamirano. Entonces, lo que se construye con el recurso de todos los guanajuatenses no puede adjudicárselo un partido político. Si fuera la constructora, pues a lo mejor aquí la constructora fulana de tal construye tal y cual cosa. Claro, con un contrato, ¿verdad? Yo no sé en qué momento el PRI se convirtió o se erigió en constructor. Tampoco el PRI está en el padrón de proveedores ni del gobierno del estado ni del gobierno municipal. No pudo haber el PRI construido.